bueno nos acaban de pedir esta cola de merluza en rodaja pero le vamos a hacer una cosa para que no se encuentren tantas espinas y sólo quede la espina central entonces desescamamos principalmente pasamos un agua entonces hay dos opciones o le dejamos esto al cliente cortando con las tijeras y que les encuentre después la espina aquí en el centro tendrá espina aquí espina central y puede que haya un poquito más por aquí entonces para solucionar esto tenemos la opción de quitar todo esto del tiro hay que meter el cuchillo por aquí en diagonal con cuidado porque si le metes mucho el cuchillo dejas la rodaja que quede abierta entonces se te abrirá vale entonces marcamos así y veis queda un poquito abierto por aquí un poquito abierto por aquí veis aquí se ha quedado un pelín cerrado todavía ahí para poder arrancarlo bien entonces cogemos por aquí así vale y hacemos palanca para afuera ves y aquí ha quedado toda la espina y aquí ha quedado un pelín abierto pero ahora solo tiene la espina central y como he abierto tan poquito no se va a romper entonces de abajo lo mismo cogemos marcamos así de lateral pellizcamos y estiramos veis aquí también queda la espina y ahora ya las rodajitas quedarían un pelín abiertas por arriba y por abajo pero muy poquito y solo quedaría la espina central entonces marcamos y cortamos la cola la podéis dejar tamaño el cliente como quiera por ejemplo si lo quiere para hacer en salsa aprovechar hasta el final y si quiere prefiere esto para hacer usarlo a la plancha o para ponerlo allí acabamos de quitar la espina y se lo hacemos el lomito y aquí igual quitamos la espinita así esto lo guardamos para el caldo y esto le quedaría así ponemos la bandeja y se lo colocamos ¿qué os parece? merluza sin anís aquí buen provecho el 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 Gracias por ver el video.